Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me cuento que el arzobispado primado de México, Norberto Rivera Carrera, denunció presuntas amenazas del grupo criminal La Familia Michoacana. Dijo que fueron dirigidas contra la arquidiócesis y contra su persona. Explicó que por medio de llamadas telefónicas le pidieron un pago inicial de 60 mil pesos para evitar el asesinato de sacerdotes. Estábamos reunidos ahí en el seminario, en nuestro seminario. Varias veces llamaron, se identificaban como de la familia michoacana, pero, ¿quién sabe? Hablé a las autoridades, hicimos la denuncia correspondiente, porque querían para empezar, porque si no matarían a alguno de nosotros, querían para empezar 60 mil pesos, y si empieza uno a pagar, pues, ya se hizo cliente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.